me voy a hacerme lo que me manda esa señora que era la mamografía y otra cosa, ah mamografía y que es lo otro que te hacen con citología, no, no, también en las tetas pero, besos te dan una rica, no, no, no que te hacen luego, ay caramba cariño, como cuando la gente va a tener un bebé que le meten en una maquinita te hacen una, que se llama eso ecografía pues un ecomamario un ecomamario, si entonces llego entonces llego a un lugar donde hay mucha gente haciendo fila y yo hablo bajito, buenas mira, tengo estas dos en la fila ay mi amor, no, yo soy muy respetuosa pasa cosa, aquí grito porque este es mi espacio llego yo, buenas, mira, es que me mandaron a hacer la mamografía y la ecowueona esta, ecomamario pero es que yo ya me hice eso el año pasado y tengo entendido que es que eso no se puede hacer tanto, además aquí en este país lo mandan a hacer a los a los 40 no, si a gente puede que no sea a los 60 porque como aquí todo te tarda un poquito no, es verdad, no, aquí lo hacen antes aquí lo hacen a los 40 y yo tengo entendido que esa cosa se hace a los 50 bueno, en fin marica se enteró todo el mundo que estaba haciendo fila para entrar a esa vaina me pegó un regaño y digo, si yo estoy hablando bajito ¿por qué me tienes que hablar a alguien? además esas cosas que son tan privadas que vergüenza porque nos estás yendo un poco oftalmólogo y me mintió ¿qué te dijo? que te amaba y no era verdad yo que no era ella me mintió ella me mintió si alguien aquí experto por favor quiero la opinión marica ella me dice es que si le mandaron las dos cosas tiene que hacerse las dos cosas no, la doctora tuya te mandó las dos cosas porque ella sabe su negocio sí, está bien pero, espera un momentico entonces me dice es que si te haces la coño mamografía no, la mamografía el eco mamario si te haces el eco y no te haces la mamografía es como si no se le ha hecho nada porque usted no se puede ver y yo le dije bueno, está bien entonces que se lo quiere hacer o no pero así en una actitud yo le dije ¿por qué son mis tetas? es que dicen que eso es malo es en serio y le dije bueno, está bien me hago las dos me hacen la ecografía que eso es ay eso es horrible horrible o sea, la máquina es como un sándwich o copiadora marica no, no, un sándwich no, y las que tienen alguna cosita eso es como que chum pero una que tiene que eche pañar otro poquito porque es que les quedo debiendo siempre siempre les quedo debiendo porque no hay nada marica eso es como si estuvieran estripando un barro pues, la espinilla pues es muy duro muy doloroso entonces cháquete, cháquete puáquete cháquete, cháquete puáquete cuando entro para el otro la mujer me revisa y me dice mira, me han dicho que es que tengo tengo mucho que mis senos son muy fibrosos y que entonces es un peligro no peligro nada estás perfecta no tienes nada que te vaya bien a los tres segundos chao, me fui entonces mi punto es si la señora segunda dice que no tengo nada que estoy perfecta que me vaya la ecografía la mamografía ¿cuál es la diferencia? la mamografía la mamografía la mamografía Gracias.